Estos son solo algunos luchadores de la vieja escuela, que sin el plus de usar una máscara, se les recuerda por su gran calidad luchística. Siempre con toma de referee, de llaveo y contra llaveo, a ras de lona, luchadores recios que también hacían uso de la fuerza cuando era necesario. ¿Lo recuerdas? De la Ciudad de México, José Díaz Velázquez, el jefe indio de dos chuecos, Ray Mendoza. De Nochistlán, Zacatecas, Pedro Aguayo Damián, el perro Aguayo. Nacido en Guadalajara, Jalisco, Alfonso Tanque Dantes. De Villa Mainero, Tamaulipas, el Rey Moro, René Guajardo. De Zapotlán, de Juárez Hidalgo, Karlof Lagarde. El León, de Occidente, Enrique Vera, de Guadalajara, Jalisco. De Chihuahua, Manuel Galvis Macías, el vikingo, Roberto Gutiérrez Frías, el dandy, de Guadalajara, Jalisco. Ringo Mendoza, el indio de Mezcala, Jalisco. De la Ciudad de México, el niño de oro, Tony Salazar. De Colima, Babyface, el cañonero de Colima. Ignacio Gómez Ruiz, el nazi, de Tulalcingo, Hidalgo. Y desde luego que hay muchos otros más, como los hermanos Mata, los hermanos Ruiz, los indios Jerónimo y Medina, Luis Tigre Mariscal, Renato Torres y un largo, largo, etc.